Y por su olor a amor, a mi Elia Rosa Me va por su temblor de fiera en celo Al filo de la oscura madrugada Cuando duerme en tu frente alborotada La maravilla negra de tu pelo Me va tu piel, me va ceda y arena De al lazo de tus brazos me encadena Con fiebre de pasión de noche y día Me va tu piel y me va luna en los días Y sin ella y sin ti, cariño mío Como la nieve al sol me moriría Me moriría amor, me moriría amor Como la nieve al sol me moriría Me moriría amor, me moriría amor Como la nieve al sol me moriría Me va por su temblor de fiera en celo Al filo de la oscura madrugada Cuando duerme en tu frente alborotada La maravilla negra de la oscura madrugada Me va tu piel, me va ceda y arena Que al lazo de tus brazos me encadena Con fiebre de pasión de noche y día Me va tu piel, me va luna en los días Y sin ella y sin ti, cariño mío Como la nieve al sol me moriría Me moriría amor, me moriría amor Como la nieve al sol me moriría Me moriría amor, me moriría amor Como la nieve al sol me moriría Me moriría amor, me moriría amor Como la nieve al sol me moriría Me moriría amor, me moriría amor Como la nieve al sol me moriría que vivo en tu cariño prisionera y esclava de este amor y que me disloca y esclava de este amor y que me disloca No dejo en mi silencio de quererte Más nunca ni a la hora de la muerte Se escapará tu nombre de mi boca De mi boca Se escapará tu nombre de mi boca A nadie, a nadie digo ser tu compañera Que vivo, que vivo en tu cariño prisionera Y esclava de este amor y que me disloca Y esclava de este amor y que me disloca No dejo en mi silencio de quererte Más nunca ni a la hora de la muerte Se escapará tu nombre de mi boca De mi boca Se escapará tu nombre de mi boca